Café con leche sabroso que preparan aquí en Willis Steakhouse, gracias, muy bueno ese café, este es el segundo, hoy no duermo, vamos para encima 3, 1, 2, 1, 2, 1 Tu amor es un periódico de alegría, que nadie más procura y aleja, que pasión es cuando salga la patrulla, a medio día, la noticia propagada, y la tarde, patria olvidada 3, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 4, 1, 2, 1 El titular me ha dejado su página entera Por eso ya me aguanta el amor No hay que hablar No me lo hicieron Un retar, un amor al ver No me da algo Pero el culo no te crees Tu amor es un venido Y con la gente que nadie más Procura ya leer Mi sensación hay cuando sale la madrugada Al menos la tanta noticia apagada Y en la calle, en la calle, en la calle olvidada Tu amor es un venido Y con la gente que nadie más ¡Hola, hola, hola! Yo te quise, te tuve y te mantuve Pero ya no te quiero, negra mujer Si tú lo que pasabas era mi dieta Me debías de noche Y lo sospechaba tú Pero de bobo, pero de bobo, pero de bobo, de bobo, de bobo, de bobo, de bobo Te juro, alegrita De bobo tú no me vas a coger Sigue tu camino, Sol y Marichita Te lo aseguro, Raquel Música Contigo, no quiero nada, Marielena Sigue pa' ella a tu lado Pero periódico, periódico Que salió ayer en la prensa Y en la prensa yo lo compré Música Mentira, mentira, mentira Mentira que tú me querías Mentira que tú me querías Música Mentira, mentira, mentira Yo contigo me porté Muy bien Y tú muy mala conmigo, mujer Y así no se puede Y así no se puede Y así no se puede Y así no se quiere a nadie Esta noche te lo repetiré Música Vamos pa' la moña Y como pa' la moña sabrosa Con la moña me llenaré Música Música Y así no se puede Y así no se puede Si eres mala, mala y bandolera Yo te lo hice Y te lo quiero decir Y te lo quiero decir Contigo no quiero nada Ya no quiero más seguir Sigue sola tu camino No, 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 no mires para atrás Si tú eres bandida Tú eres bandida Y además Busca quien te quiera A quien tragar tu corazón Pero con el mío Pero con el mío Le grita no No me lo juega Y no, 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 no No me rompa más el alma No juegue más con mi vida Si sabes que desde el principio Yo a ti sí te quería Y solamente me mentía Y solamente me mentía Me pasaba tú engañando Que lo que pasa muchacha Por eso ahora nos estemos alejando Ya no me llames Ya no me busques Sigue tu camino sola Sigue tu camino ahí Yo me voy muy contento Yo me voy a rendir feliz Porque contigo no quiero nada Y muy bien me siento así Que Dios te bendiga Y te deseo mucha felicidad Ya no me busques Ya no me vuelvo a molestar Y te deseo mucha felicidad Y te deseo mucha felicidad No sé para los muchachos